El Arsenal es favorito a todo, así de claro empiezo, vamos a analizar lo que ha sido su mercado. ¡Saludos amigos! Me apetecía hablar de estos Gunners porque siempre lo digo, son el ejemplo de cómo hacer las cosas en ese proceso de un grande para volver a ganar, que se convierte en exitoso obviamente si ganan los títulos. Han tenido muy mala suerte, muy mala suerte porque es que han topado con el mejor equipo de la historia de la Premier para mí, que es el Manchester City, porque si no, no tengo dudas de que alguna Premier ya tendrían. Para esta temporada han confirmado su bloque, han reforzado algún puesto que veían ellos que estaba debilitado. Para mí debían haber firmado algún delantero, pero bueno, Arteta ha decidido seguir contando con Havertzai, que está funcionando muy bien, y Gabriel Jesús. Pero bueno, aquí ya estáis viendo cuáles son los refuerzos, que son pocos, como por ejemplo Mikel Merino, que lamentablemente nada más llegar a Londres se lesionó del hombro y no volverá hasta noviembre. Muy mala suerte para Merino, que tendrá que luchar por ganarse un sitio en el once tarde. He metido a David Raya porque han tenido que ejecutar este verano la opción de compra. Apuesta total de Arteta y algo arriesgada porque Ramsdale lo estaba haciendo bien. De momento Raya está contestando a esa confianza. Neto será el suplente tras la salida del mencionado Ramsdale y luego en defensa han firmado a Calafiori que venía en ascenso, realizando un campañón en Bolonia. Un jugador con el que Arteta puede jugar con diversas tácticas como línea de tres o ponerlo como falso lateral como está jugando ahora mismo Timber ahí. Tal vez la sorpresa llegaba en el último día con Sterling, que ya podríamos decir que es un trota premier de equipos grandes, Liverpool, City, Chelsea y ahora Arsenal. Arteta vio bien su llegada, lo conoce cuando estaba en el City con Guardiola y es un jugador venido a menos, pero que para la rotación desde luego que es más que válido. A mí nunca me ha gustado mucho Sterling, me parece que tiene poca cabeza en metros finales y eso le ha perjudicado en su carrera porque con las condiciones físicas que tiene podría haber sido un jugador más importante. Esta del Arsenal podría ser su última bala de estar en un equipo importante aunque tiene contrato con el Chelsea hasta 2027. En total el Arsenal ha gastado más de 100 millones, pero han podido hacer alrededor de 83 millones en ventas como los canteranos en Ketia que se marchó al Palace o Smith-Rowe, que me parece una pena que no haya podido tener un hueco en este Arsenal, que se ha ido al Fulham. El balance está realmente bien, unos menos 30 millones asumibles para todo un Arsenal. Mi balance era de menos 50, pero porque sí que yo decidí apostar por un 9, claro, que en este caso era Dusan Blaubic. Creo que el serbio se hincharía a goles en este Arsenal y me gusta la figura de un killer de área que también tiene calidad para asociarse y físico para atacar el espacio. También asumía que llegaría Zubi y Mendy y pagarían su cláusula, pero es fiel a la Real Sociedad y yo que me alegro que todavía haya futbolistas que no se dejan llevar solo por el dinero. En defensa hubiera firmado a Incapié, un jugador que también puede actuar de lateral y es un perfil muy similar al de la realidad, a Calafiori. Como portero reserva aposté por el Yankee Schulte. El Arsenal en este caso se ha decidido por un arquero más veterano. Pero este equipo me parece un plantillón, la verdad. Ya de por sí el Arsenal tiene un equipazo, pero este equipo estaría un puntito por encima que el que se le ha quedado. No sé qué pensáis vosotros, escribidme a ver qué os parece. Yo le he puesto un 8 e incluso yo creo que me he quedado un poco corto. Creo que este fue uno de mis mejores proyectos. El Arsenal ha quedado así. Me ha faltado poner a Tierney, que se ha quedado finalmente, pero no creo que tenga minutos, puesto que además de Timber y Zinchenko, yo creo que Calafiori y Tomiyasu están por encima de él para jugar en el lateral zurdo. Por otro lado, la salida de Fabio Vieira y Smith Rowe beneficia al canterano en Guaneri que ya puse en mi proyecto. Un chico con mucho potencial que podría tener un hueco en la rotación con la lesión de Merino, aunque Havertz también puede actuar algo más atrasado y dar entrada a Gabriel Jesús o Sterling. Han decidido dar salida a los chicos Nelson y Enquetia para meter a Sterling en esa zona de ataque. Puede jugar en los tres puestos, pero yo sinceramente hubiera apostado por un 9 y Havertz más atrasado porque no le beneficia nada jugar ahí al alemán. Parece ya que se ha sentado en esa zona, pero yo como lo vi en el Everkusen jugar por detrás del 9, no lo he visto jugar todavía. Luego en el centro del campo Tomás se ha quedado. Sonaba que podría salir. Y veremos si le gana la baza a Merino o a Arteta decide sacar a Rice más atrasado para dar entrada al jugador español en los partidos realmente importantes. Yo creo que en esta primera temporada, si todos están bien, este va a ser el 11. Lo que más me gusta sin duda es la zona defensiva. Ya era buena el año pasado y ahora con Calafiori y la recuperación de Timber, pues más opciones tienen. Pero le voy a poner un 7, una nota algo más baja que mi proyecto por la no llegada de un 9. Aunque bueno, esto es cuestión de gusto, siempre lo digo. Habrá gente que le gusta tener a Havertz ahí de falso 9. Tampoco es que hayan ido mal las cosas y supongo que el Arsenal no habrá querido tocar ahí. No vaya a ser que empiece a fallar la sintonía. De igual manera queda claro que a mí me encanta este Arsenal. Me parece un equipazo mejor que el del curso pasado. Y una nota de un 7 a mí me parece buena nota. Ya la querría haber tenido yo de pequeño. Así que nada, bueno, estas son mis notas del mercado del Arsenal. Quiero agradecer a los miembros, también a los que hayáis visitado este vídeo. Y también, bueno, invitaros a suscribiros, a dar like. Y bueno, como siempre me despido, ya sabéis. Mucho fútbol, amigos. Un saludo.